El capítulo de hoy es presentado por mi querido libro Corte de Cinta si te gusta lo que hago, amarás mi libro hoy veremos el recorrido C20 del transporte público de Santiago de Chile un recorrido muy corto que une Metro Escuela Militar con el Mall Parque Arauco el viaje comienza en la Escuela Militar, un punto muy importante donde llega harta gente en Metro y se bajan para tomar micros que van al sector oriente de la ciudad en este paradero se toman los recorridos C11, C15 y C20 que van al Parque Arauco, el Mall Alto de las Condas, entre otras zonas cercanas de ellos el servicio C20 es el que tiene más frecuencia y también mayor demanda pese a lo corto que es después de llegar de un viaje me fui a esperar este bus especial en la mañana y afortunadamente logré pillarlo el Alstom Aptis está haciendo una prueba de tres meses en la ciudad de Santiago de Chile y solo circula en el recorrido C20, de lunes a viernes entre 10 y 16 horas es un bus bastante especial por decirlo de alguna manera el bus se presentó y comenzó a operar a fines de mayo de 2019 así que estamos en las últimas semanas de la prueba técnica el bus es 100% eléctrico, no emite ningún ruido hacia el exterior y algo muy curioso es que tiene dirección independiente en las cuatro ruedas lo cual le permite hacer viajes cerrados pese a tener los ejes en los extremos en la prensa lo han llamado bus tranvía, el bus que parece metro, entre otros pero creo que la mejor definición es un metro que anda en la calle porque el diseño no parte de la base de un bus, parte de un carro de metro o un tranvía y a partir de eso se convirtió ese carro en un vehículo de superficie es loable esta parte en Alstom además del parecido que tiene con nuestros queridos Alstom NS93 de Líneas 1 y 5 de Metro de Santiago ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? acá en la mañana hay zona apaga, así que uno paga en el paradero y sube al bus como ven el interior es muy parecido al de un carro de metro especialmente en lo que refiere a distribución de espacios la luminosidad a partir de afrentonas amplias y el sonido que van a escuchar después al final del bus hay un espacio panorámico para ver el camino un verdadero poema en este lugar en como se pica y sube al czemu Gracias por ver el video. 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 Los buses que ya se comercializan tienen autonomías entre 150 y 250 kilómetros dependiendo del tipo de baterías que usan. Y obviamente la tecnología va a ir mejorando con el tiempo. El bus fue probado de forma interna en algunos recorridos como el C-22. Pero finalmente se decidió ponerlo en el C-20 porque tiene alta demanda, es un recorrido corto y se pueden probar sus condiciones para viajes. Una de las razones que facilitó la llegada del bus es que la empresa dueña del bus es Transdev, que es una empresa francesa dedicada a la operación de transportes públicos en distintas ciudades de distintos países. Aston tiene una gran presencia en Chile proveyendo tanto trenes de Metro de Santiago como los actuales trenes de Metro de Valparaíso y Metro Tren NOS. A esto mismo se suma la creciente llegada de buses eléctricos a Chile y los planes para expandir la electromovilidad en regiones. En cuanto al entorno, todo esto es la comuna de Las Condes, una zona de ingresos altos que también tiene sectores residenciales y comerciales. Acá vamos llegando al Parque Arauco, este fue el primer mall construido en Chile, abierto en 1982. Es muy importante, viene mucha gente, hay varias marcas de tiendas importantes internacionales, además de tiendas de lujo que se encuentran acá. Los turistas internacionales suelen venir aquí a hacer sus compras, además del Costanero Center y otros malls del sector. El desplazamiento de pasajeros entre Escuela Militar y el Parque Arauco es algo que se da de forma continua durante todo el día y todos los días. En algunos horarios, el C-20 debe sacar una frecuencia de 12 buses por hora, que es más o menos un bus cada 5 minutos. Van pasando bien seguido, aparte del C-11 y C-15 que también llegan a esta zona. Desde Escuela Militar hasta acá, demoramos unos 10 minutos, aunque ya en la tarde los desplazamientos son más lentos por los tacos. Como ven, en la entrada principal del Parque Arauco bajó la mayoría de los pasajeros. A lo mejor en otros países no es tan marcado, pero acá en Chile los malls son espacios de reunión bastante importantes todavía. Hay varias personas que tienen como panorama, allí ir al mall en familia, aunque sea comer o al cine. La irrupción de la venta por internet choca con esto y los centros comerciales han tenido que replantear alguna de sus estrategias. Ahora se están haciendo trabajos al lado del Parque Arauco para construir un hotel, un centro de convenciones y también se habla de que a futuro a lo mejor los malls podrían tener hasta viviendas. Este es otro de los accesos del mall por calle Rosario Norte, aquí bajo el resto de los pasajeros de servicio. El C20 es una circunvalación, es decir, comienza en la Escuela Militar y también termina en el mismo lugar, uno se da la vuelta completa, uno puede subirse a la Escuela Militar y bajarse a la Escuela Militar. En las puertas hay un dispositivo para poder votar por el bus, yo lo puse en nota 7, que es la nota máxima, realmente me parece un bus maravilloso, me alegro mucho que el bus los haya traído, los felicito, es una genialidad y qué gusto poder andar en este Althom Antis, muy, muy, muy lindo. Aquí, después de este viraje, que es la parte más complicada del recorrido, tomamos la calle Cerro Colorado en el lado sur del mall. Aprovecho de mostrarles un poco más del interior para que lo experimenten, los asientos son de felpa como los del bus Jutong y algunos asientos de nuestros metros. Notes el tamaño de los ventanales, la luz que entra al bus, esa parte es muy buena, al otro lado del mall tenemos el Parque Araucano, que es un parque bastante grande, muy bonito, muy tranquilo, se hacen varios eventos, hay jardines, está aquí Tizania también, yo no ando mucho por estos sectores, pero son zonas bien bonitas y para paseo está bastante, bastante bien. En esta zona de aquí paran algunos buses de la empresa Jack y hay un punto verde para recibir materiales de reciclaje. Recuerden que en administracion-transportes.cl hay varios reportajes de transportes, obviamente, información de mi libro corte de cinta, todos los capítulos de hacer y ando un bus, de hacer y ando un micro, y sí, también el bus tiene cargadores USB, sí, no, sí, es un bus a todo trapo, a todo nivel. Acá ya estamos cruzando la calle Alonso de Córdoba y justo nos topamos con uno de los buses eléctricos Yutong de la Municipalidad de Las Condes. Esos buses se los mostré en otro capítulo, así que les dejo la pestaña allá arriba, muy muy bonitos esos buses también. Algo distintivo de este bus es el espacio, cuenta con dos espacios para sillas de ruedas o coches de bebé, son espacios bastante amplios, también tienen timbre, puertos USB, el bus tiene 12 metros, una capacidad para 105 pasajeros, de ellos unas 22 personas sentadas y dos sillas de ruedas. Como curiosidad, en el Ministerio de Transporte, el bus aparece fabricado en el año 2016, aunque aparece inscrito obviamente en 2019. En lo personal, me parece un bus muy bueno, muy genial, si bien es cierto que no sé si sea tan digno de las calles chilenas que siempre tienen hoyos, sí creo que queda perfecto para trayectos como este, me gustaría verlo, creo que una buena opción viable sería traer unos 8 buses, impedir no hay engaño por supuesto, y uniformar todo el C-20 con estos buses, sería un icono de la ciudad. Hoy en día este servicio opera con 4 o 6 buses dependiendo de la hora, en estos momentos no se vio mucho eso sí, pero más adelante, de las otras vueltas, podrán ver un poco cómo maniobra el bus para meterse a los paraderos, que es algo bastante interesante y algo muy único en este bus. Aquí ya vamos llegando a la estación Escuela Militar, lugar donde confluyen las avenidas Américo Vespucio, donde vamos yendo, y la avenida Apoquindo, que está en el puente, Américo Vespucio es la circunvalación de la ciudad, es una de las avenidas más importantes y Apoquindo es la continuación de Providencia y la Alameda, acá en Las Condes, así que ambas avenidas son muy importantes y siempre hay mucho, 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 mucho tráfico, siempre en tacos. Esto es el cabezal, donde ordenan la frecuencia de las micros, con el bus completamente vacío Daba la casualidad de que Arturo, el conductor del bus, conocía mi trabajo y veía estos videos así que me fui conversando con él durante varias vueltas y pude grabar otros detalles que son los que les voy a ir mostrando ahora Vamos a ver este bus, vamos a ver este bus, por dentro de aquí delante se puede girar rápido En la parte del conductor, el bus muestra en tiempo real la posición del bus para facilitar las maniobras esa imagen se sustenta en varias cámaras que están en distintos puntos del bus principalmente la parte de adelante, la de atrás y en los costados es que no se le junta tanta gente cuando el bus se aproxima al paradero, el conductor debe activar un sensor y ese sensor hace que las ruedas traseras se muevan en función de dejar el bus paralelo a la vereda y pegadito a ella, es un mecanismo que desde dentro del bus se siente raro porque se escuchan varias cosas, aparte que no hay vehículos que hagan eso pero acá se muestra un poco cómo es que se ve desde dentro la visibilidad para el conductor también es buena, la disposición de los espacios y las ventanas hace que el bus tenga una visión bastante amplia bueno, aquí vamos a ver a Arturo operar el sensor para ver cómo se acerca el bus al paradero ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y ahí quedamos derechito esto es otra perspectiva del recorrido Don Arturo me comentaba que el bus da 11 vueltas diariamente trabajando entre las 10 y las 16 horas, como le había comentado, de lunes a viernes pillar el bus no es tan difícil, pero tiene que ser entre esas horas lo más conveniente para uno es tomarlo en escuela militar y así hace la vuelta completa los pasajeros que se suben por lo general quedan fascinados y hay gente que también lo espera solo para tomarlo es que es muy lindo, así que yo lo entiendo totalmente Don Arturo está cambiando los paneles, el panel principal de arriba es Actia y el panel de abajo lo pusieron acá, es marca Movitec de origen brasileño mientras hablamos, yo iba anotando varias cosas en cuanto a carga eléctrica, el bus consume cerca de un 5% yendo desde escuela militar y volviendo al mismo lugar también Don Arturo me comentaba que en el posicionamiento del bus es decir, desde el terminal del Salto hasta escuela militar el bus consume un 12% en unos 7 km hay que considerar que eso sí, también el bus tiene que remontar la cuesta de la pirámide que es bastante pesada y que cuando el bus va en bajada, el uso de frenos va recargando las baterías así que no es una proporción en plano, esto no es una proporción en plano hay un equipo de tres personas de Alton, Francia que además de hacer las capacitaciones, también han acompañado en todo momento la operación del bus y realizando las asistencias necesarias son dos conductores fijos, Don Arturo y su compañero Juan San Martín mientras va levantando la suspensión dejamos que avance adelante viendo cómo va a girar un buen saludo que va a girar rara barra rara roto pistón por Pepa que las cuatro ruedas tengan dirección también ayuda a salir de este tipo de situaciones donde el desplazamiento es estrecho aprovechando que me di varias vueltas acompañando a Don Arturo también probé el wifi del bus y sí, la conexión funciona bien la presentación me salió algo cortada, no sé si será algo de mi teléfono o pasará así en todos los dispositivos pero en cuanto a la conexión misma, yo aproveché de probarla con mi canal de YouTube fue bien bonito saber que Don Arturo conocía mi trabajo, había visto el vídeo del eclipse, entre otros y lo que más me gusta es saber que les llega mi trabajo que se transmite el cariño por las cosas que hago y que así como yo disfruto haciendo estas cosas también ustedes lo disfrutan de algún modo, así que muchas gracias por seguirme como cierre de esta parte, agradecer a Don Arturo por la disposición y la buena onda ¡Gracias! Pudimos conversar de muchas cosas, de su misma vida, de sus experiencias como conductor y yo aproveché de cerrar esto también con una breve entrevista ¡Gracias! 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 Don Arturo, ¿cómo es manejar este bus, el Aptis? Mira, es algo que yo nunca había imaginado conocer un bus eléctrico, con los sensores de movimiento que tiene, es una máquina muy buena, muy buena, muy buena para la conducción ¿Es una ayuda para ustedes el hecho de que tenga el giro en las ruedas traseras? Bastante, muy buena la ayuda, pero hay que estar preocupados sí, porque es un poco peligroso y aquí la gente no está preocupada, hay que girar en las ruedas traseras, sale bastante de la carrocería Mira, así que hay que estar siempre pendiente de eso ¿La experiencia, digamos, cómo ha sido? ¿Te ha sido grata? ¿La han tomado muchas fotos? ¿La llaman a cada rato? Bueno, mira, yo siempre he tenido la diosa de exhibir máquinas con hoy, así que eso no le afecta tanto pero sí, me han preguntado a estas cosas con respecto al bus ¿Cómo fue la capacitación para el bus? Tuvieron como 15 días ahí maniobrando el bus para poder, digamos, solucirlo bien porque los sensores pueden jugar en contra también, así como te ayudan también juegan en contra si tú no estás bien preparado ¿Y los franceses cachaban algo de español o era como un español forzado? Más o menos, ni ellos ni nosotros, así más que nada ¿Pero igual se hacían de entender? Sí, se los entendían Por último, ¿qué aspecto resalta del bus? Mucho vidrio Ya Mucho vidrio y es bonito el diseño porque sale de lo común del bus las ruedas también, es todo en general Ya, es muy muy distinto a otro bus Como tú lo puedes ver, tal como tú dijiste, es un carro con volante Sí, no sé Lo que conversábamos fuera de cámara es que más que un bus que parece metro es un metro que anda, digamos, en las calles Exacto No, no, agradecerle a don Arturo por la buena onda Ojalá también que pueda seguir disfrutando de los videos que yo hago de las distintas cosas Así que muchas, muchas gracias y todo un honor para mí No, no hay problema, aquí estamos para servir Sí, se quiere, muchas gracias Como reflexión final Hoy en día tenemos 204 buses eléctricos en Santiago de Chile Así que sumamos este Alton Aptiz A fin de año se incorporan más de 280 buses más Es todo un placer poder vivir estas novedades Registrarlas, que las vean y obviamente también poder ocuparlas diariamente Les mando un abrazo gigante Aquí me despido, espero que lo hayan disfrutado mucho Recuerden suscribirse, comentar y compartir Y ya nos veremos en otro ando en micro O en los capítulos pasados que hay Porque hay harto material ya a esta altura Aparte de las historias de corte de cinta Y más historias del sitio web Muchos saludos, muchas bendiciones Que estén muy, muy bien Les dejo el bus virando en Cerro Colorado Para que vean también por qué cuesta Ese desnivel de ahí El que más cuesta para ese viraje ¡Chau! Cuídense, gracias por todo Gracias por su sintonía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video